Bueno, pues estamos en el lugar que toca presentar a nuestro compañero José Ignacio Blanco y presentar a José Ignacio Blanco, es sinónimo de salud en este programa. Durante los próximos minutos, nuestro siguiente bloque va dedicado a hablar de salud. Y para ello, como siempre, nuestro compañero con sus invitados nos van a aportar información muy importante. Tomen buena nota y durante los próximos 15 minutos, ya saben, hablemos y vamos a hablar de salud en este programa. Hola, amigos, saludos. Muy buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy vamos a hablar de salud ocular y como cada semana vamos a hacerlo con el doctor José Manuel Maldonado Redondo. Ustedes saben que el doctor Maldonado Redondo es médico del Hospital Reina Sofía de Córdoba y que pertenece a la unidad de oftalmología infantil. Además, forma parte de las unidades de catarata, retina y diabetes ocular de este hospital y es médico, oftalmólogo colaborador de la ONCE de la Organización Nacional de Ciegos de España. Es decir, alguien con una absoluta autoridad para hablarnos de un tema que yo creía que tenía muchísimo menos impacto sanitario en España. Y fuera de cámara, pues el doctor Maldonado me ha hecho cambiar de idea. Porque es que la degeneración macular, tema que vamos a tratar hoy, es muchísimo más frecuente de lo que pensábamos. Y efectivamente tiene un costo social notable. ¿Por qué, doctor Maldonado? Buenas tardes. Buenas tardes. Fundamentalmente porque está afectando a personas ya por encima de los 55 años de edad. Entonces, son edades en las que todavía las personas estamos en edad laboral activa. Sí, sí, sí. Incluso antes, ¿no? Sí, sí, sí. Se considera que a partir de los 55 años. Es donde más, sí, sí. Cuando yo hice la tesis hace 15 años sobre esta enfermedad, hablábamos de a partir de los 60. Ya eso lo hemos bajado, ese nivel. Hablamos ya a partir de los 55 años de edad. Eso es tremendo. Y además, personas, una edad todavía relativamente joven, personas productivas y además cada vez con mayor prevalencia de la enfermedad. ¿Y qué es exactamente la degeneración macular? Claro, su nombre nos puede dar alguna pista, pero vamos a profundizar en ello. Bien, fundamentalmente se debe a que con el paso de los años, las sustancias tóxicas de desecho se van acumulando en las capas profundas de la retina. Y van a alterar los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que habitualmente conducen la sangre pierden su característica y el líquido fuga del vaso. Entonces produce una especie de encharcamiento de la retina. Y además afecta la parte central del ojo. Justo aquella zona con la que miramos en detalle. Cuando vamos a conducir, mirar el móvil, leer, marcar un número de teléfono, justo donde dirigimos la mirada, esa es la zona que se va a afectar. Con lo cual nuestra capacidad de relación se va a ver bastante menemada. Estamos hablando, por lo tanto, de una patología particularmente importante. Invalidante. Doctor Maldonado, ¿quiénes tienen más riesgo de padecer esta enfermedad? Bien, como hemos hablado antes, cualquier persona a partir de los 55 años de edad. Pero tienen muchísima más probabilidad las personas que tienen antecedentes familiares conocidos, las personas fumadoras, las personas obesas y con problemas cardiovasculares. Y también las personas expuestas a la radiación solar, como los agricultores y los pescadores. Y aquellas personas con los ojos claros, precisamente por esta mayor exposición a la luz. Es curioso, las personas con ojos claros tienen más riesgo de padecer esta... Es un factor añadido. Es curioso esto, sí. Y ya me ha llamado mucho la atención también que hay un componente genético, efectivamente, en la posibilidad. Atención a quienes tengan los padres, abuelos, etcétera, que han padecido esta enfermedad. Porque no es que necesariamente ellos la vayan a padecer, pero tienen más riesgo de padecerla. Y la enfermedad, ¿de qué manera se detecta? Bien, y la persona... ¿Cuándo se enciende el piloto rojo ese que dice? La persona la percibe la enfermedad cuando empieza a ver mal, empieza a ver borroso, cuando va a mirar una línea, pierde la línea, pierde la letra de esa línea, cuando empieza a ver, por ejemplo, las líneas torcidas. Eso ya es un motivo de aviso. Entonces, como siempre, lo más importante es hacerse un reconocimiento exhaustivo. En estos casos, nosotros contamos actualmente, para poder detectar precozmente la enfermedad, con la tecnología más avanzada que es el tomógrafo de coherencia óptica. Este aparato... Tenemos algunas imágenes ahí, lo estamos viendo, creo, efectivamente. Sí, efectivamente. Es un aparato que lo que hace es analizar las capas de la retina. La retina tiene una serie de capas móviles de sándwich. Pues este aparato lo que hace es un corte de esas capas y nos hace un análisis exhaustivo. Con lo cual podemos filtrar lo que es una retina normal. ¿Podemos verla así o sí? Tal vez tenemos... Por ejemplo, ahí tenemos la imagen, esa típica imagen en sándwich que vemos arriba, con las diferentes capas. Y eso es una retina absolutamente normal. Sin embargo, cuando se producen estos depósitos, ahí se ve perfectamente cómo la retina se vuelve irregular. Se produce en vasos sanguíneos anómalos y pierde su perfil característico. Entonces, eso va a conducir a una bajada bastante dramática de la visión del paciente. Y la persona va a percibir, lógicamente, que empieza a ver mal, sobre todo cuando mira al frente. La visión central. La visión... Esto es... Precisamente, no vemos allí donde queremos mirar. Ves lo de alrededor, pero cuando tú fijas la vista en un objeto, ese objeto es el que ves mal. Sí. Luego, una vez que ya... En los pacientes de riesgo, les damos un test muy sencillo, que se llama rejilla de Amsler. Con esta rejilla... Ahí la tenemos también. Es un uso muy fácil. Sencillamente, se trata de coger con un ojo tapado, se hace primero con un ojo, derecho, después al izquierdo, con tus gafas de cerca, si necesitas visión para cerca. Y entonces, esa rejilla se sujeta a unos 35 centímetros de distancia del ojo, como si estuviera leyendo un periódico. Y la persona lo que debe hacer es mirar el punto central. Y sin dejar de mirar el punto central, intentar ver si hay alguna alteración en la cuadrícula circundante, si las líneas se tuercen, si se pierden algunos trozos de palito. Eso sería muy llamativo y muy característico de que podemos estar en el inicio de esta enfermedad. Es una enfermedad, como vemos, grave, porque puede conducir, indudablemente, a la ceguera. Conduce a la ceguera. Y, por lo tanto... Realmente, hoy día es la causa más frecuente de ceguera en los países desarrollados, en las personas por encima de los 55 años de edad. Atención, por lo tanto, a esta enfermedad. Y, ¿tiene tratamiento? ¿Es una enfermedad que se puede solucionar o no? Afortunadamente, desde hace pocos años, 4 o 5 años, disponemos de unos nuevos fármacos muy eficaces, los llamados antiangiogénicos, que estos fármacos se inyectan directamente dentro del ojo, de una forma, para nosotros, sencilla e indolora para el paciente. Y bastante segura, aunque tiene sus riesgos, como cualquier maniobra. Pero es muy segura. Y, realmente, hoy día es la única alternativa para detener la enfermedad. Porque estos fármacos lo que hacen es detener el crecimiento de esos vasos sanguíneos anómalos que hablábamos al principio, que dejan fugar el líquido. Entonces, al detener el crecimiento de estos vasos, normalmente, conseguimos estabilizar la enfermedad, al menos que no avance. Y, en casos precoces, logramos, en muchas ocasiones, recuperar bastantes líneas de visión que el paciente ha perdido. Es importante, por lo tanto, detectar la enfermedad en el momento en que notamos cualquier alteración, por mínima que sea, acudir al oftalmólogo, porque podemos estar frente a esta patología que, como vemos, tiene sus riesgos. Y, en la medida en que la acojamos más precozmente, podemos, incluso, aspirar a volver a recuperar la visión que hemos perdido, al menos parte. O, por lo menos, y eso es muy, muy importante, parar el progreso de la enfermedad y, consecuentemente, mantener una visión que, de otra manera, iba a desaparecer. No es así. Claro, hay que tener en cuenta que, cuanto más avanzado nos llegue el proceso al oftalmólogo, más difícil va a ser su estabilización, su detención. Y, menos posibilidades de recuperar la visión perdida. Entonces, es muy importante, ante los menores signos o síntomas, hacerse un examen exhaustivo, incluyendo el estudio con tomografía de coherencia óptica, que es muy importante, para, ante la más mínima lesión, actuar en consecuencia. Claro, naturalmente, que hay, afortunadamente, una batería, sobre todo, de instrumentos, de instrumentos de alta precisión, que son, indudablemente, instrumentos avanzadísimos. ¿En su clínica se dispone de este material para poder tratar? Sí, claro, ese que hemos visto en pantalla al principio, el tomógrafo de coherencia, es un equipo básico para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad. O ya, sin ese equipo, no se puede, ni mucho menos, controlar la enfermedad imposible. No sabes qué está ocurriendo en las capas de la retina. No sabes si tienes que iniciar un tratamiento, si ya es momento de suspenderlo, o, sencillamente, ya ineficaz. El paciente puede ser que ya no lo precise por lo avanzado de su enfermedad. Claro, claro, porque es irreversible y no se va a mejorar en lo absoluto. Tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, es fundamental un equipo de estas características. O sea, que podemos decir, con toda seguridad, que en su clínica se están perfectamente preparados. Para, al menos, evitar que la enfermedad siga avanzando. Y un dato que usted nos ha dado, que a mí me parece especialmente importante, doctor Maldonado. Traten ustedes de, en el momento en que noten la más mínima sensación de alteración en la visión, acudir al oftalmólogo porque, efectivamente, si la enfermedad está en sus primeros estadios, probablemente pueda resolverse. Muchas gracias, profesor Maldonado. Eso es importante. Doctor Maldonado, vamos ya para cerrar este programa a recordar, porque es importante, el modo en que el paciente puede percibir que puede estar frente a esta enfermedad. ¿Qué nota el paciente para decir, aquí hay algo raro? Bueno, puede notar, en principio, visión borrosa, que es lo característico en cualquier enfermedad de la retina. Y algunos aspectos que apuntan a que ese problema está en la maculación, por ejemplo, perder un poco la capacidad de reconocer el brillo o la intensidad de los colores. Con ese ojo, los colores se ven más livianos, no se ven con tanta intensidad. Entonces, fundamentalmente, al leer o cuando vamos a negar una aguja y queremos mirar ese ojo de la aguja o esa raya, vemos que justo donde queremos mirar desaparece la imagen. Estás leyendo un texto y justo por donde quieres leer, ahí desaparecen las imágenes. O, por ejemplo, cuando ves las líneas torcidas. Efectivamente. Por eso, ese test que he pusido en la rejilla es muy importante, porque te detecta la mínima alteración de una forma muy sencilla que la persona puede hacer en su propio domicilio. Importante, por lo tanto, la prevención y, desde luego, al menos la tranquilidad de que tomado con el tiempo suficiente, es decir, con la precocidad necesaria, en el momento en que notemos esa dificultad para ver correctamente, la enfermedad tiene posibilidad de recuperarse. La vista se recupera. Perdón. Doctor Maldonado, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Hablando hoy, además, de una patología que yo he descubierto, al menos, afecta a muchísimas más personas de las que creíamos en un principio y, desde luego, con una considerable carga social. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad aparece a los 55 años, cuando todavía la vida laboral es larga, quedan 10 años al menos, o 12 ahora, con el incremento de la edad de la jubilación y que es incapacitante absolutamente, porque puede conducir incluso a la ceguera. Pues nada más. Vamos a terminar el programa de hoy invitándoles a que la próxima semana vuelvan con nosotros y el doctor Maldonado desarrolle otra patología del ojo dentro de estos programas de salud ocular. Por cierto, doctor Maldonado, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Pues de otra patología también ocular muy importante, porque también puede producir de forma silente la ceguera. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma, particularmente peligroso porque es un problema del ojo que, como no normalmente, en la mayoría de las ocasiones, no produce ningún dolor, es silenciosa, puede conducir efectivamente a serios problemas de visión. Eso será la semana que viene. Doctor Maldonado, muchas gracias nuevamente. A ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos dentro de siete días. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Pues hasta aquí llegamos, señoras y señores, con nuestro compañero, con ese bloque de salud, con ese espacio que nos trae una información súper interesante. Llegamos al punto y final. Mañana vamos a regresar, sin duda alguna, mañana ya será viernes, así que les emplazo, les invito a que mañana, a nuestra hora, siempre puntuales, estaremos aquí para ofrecerles más cosas, para compartirlas con todos ustedes y ya estaremos prácticamente inmersos en el fin de semana. Mañana viernes, por lo tanto, ya hay otro ambiente, se respira otro ambiente, mañana ya y además el último fin de semana antes de que llegue la Navidad. Mañana, a la misma hora, ¿lo recuerdan? Sí, pues les espero a todos y a más. Hasta mañana, sean felices. Adiós. ¡Chimpú! 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 Gracias por ver el video.